Yo soy Juan Carlos Chiñas, el zorro fresa, y te saludo todos los sábados a las doce del día, en las que buenísimas en cadena, el conteo más importante de la música regional mexicana, te espero todos los sábados a través de la que buena, por las que buenísimas en cadena.